¡Elsa! ¡Lo que pasó! ¿Y si hacemos un muñeco? ¡No tiene que ser un muñeco! Déjame en paz Ana ¡Ya me voy! Y si hacemos un muñeco En nuestra vicia hay que pasear Tu compañía hace falta aquí Con los retratos ya empecé a conversar No te rindas, Joan Es algo aburrido Solamente ver las horas decir tic-tac No te rindas, Joan No te rindas, Joan Te vengo a buscar, déjame entrar Tú eres lo que tengo Solo escúchame Ya no sé qué hacer Y si hacemos un muñeco No te rindas, Joan No te rindas, Joan No te rindas, Joan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.